Hola, yo soy Marilu Aguilar, soy licenciada en danza y vivo en Tecapo. Yo soy Uciel Pérez, soy director de la Proctera Break-Uns y vivo en Mexicano. La danza contemporánea busca ser un reflejo de lo que le está pasando a la humanidad el día de hoy. Eso es lo que queremos expresar. Buscamos crear coreografías para la cámara, que la danza siempre tenga un significado. Usar coreografías que tengan un mensaje siempre. Hacer cortometrajes de danza, que tengan una historia. Usar la danza contemporánea, usar el hip hop, el ballet, diferentes danzas que podamos enfocarlas en la cámara. Entonces, tú sabes que puedes editar los movimientos en la postproducción. Ya no es nada más la coreografía tal cual, sino que la piensas siempre para la cámara y para ser grabada y para ser editada. Creo que cada proyecto es diferente. Cada proyecto va a contar con elementos diferentes de la situación. Y es que mi tarea como cinematógrafo, o la tarea de cualquier cinematógrafo, debería ser mostrar ese movimiento de la mejor manera posible para poder enviar ese mensaje que queremos enviar al público, a la audiencia. Usilio y yo empezamos a experimentar con las vivo danzas en el 2014, cuando decidimos juntar la parte de cinematografía que él hacía con la danza que yo también estaba haciendo. Entonces, al momento de juntarlos, nos dimos cuenta que teníamos un buen producto y así como decidimos formalizarlo y convertirnos en Dance in Motion. Nuestras producciones van dirigidas tanto a nuestra audiencia, a la gente que está en el medio de la danza, tanto como a la gente que está en el medio de la cinematografía o de la producción de Blizzard. Pero los mensajes son enviados a cualquier persona. Ya tenía yo algunas ideas de cortometrajes de danza que quería realizar. Marilu también tenía yo algunos temas. Pero cuando decidimos darle el sentido de manejar temas que fueran de impacto para la sociedad, esa lista se fue haciendo un poco más pequeña. Entonces, algunas historias son basadas en historias reales. Y algunas otras simplemente están mostrando un tema, un tema de la danza en la sociedad. Pero todo va enfocado en crear videodanzas con las que la gente se pueda identificar, que sean temas con los que la gente se pueda identificar. La manera en la que hemos estado trabajando es un poco complicada porque yo estoy aquí en Tijuana y usted está en Mexicali. Entonces, yo me encuentro en el momento en el que estoy en el ensayo y debo de grabar las coreografías para matárselas a él y que él vea qué es lo que estamos haciendo. Entonces, él se empieza, de cierta manera, a memorizar la coreografía para que él pueda pensar por dónde va a viajar la cámara en ella. La locación es súper importante y le damos mucho énfasis en eso. Entonces, encontrar la buena locación nos ha tomado bastante tiempo, pero al final de cuentas, si lo hacemos bien, si hacemos el scouting bien, creo que el proyecto aumenta el valor de la producción. Hasta el momento, Conexión 2 tuvo una respuesta muy buena. Tenemos más de 80 mil vistos en ese video. Last Try ha obtenido varios reconocimientos, selecciones oficiales, como Los Ángeles Film Festival, ¿cuál es el de...? Aquí te sirva. Aquí te sirva, que es el de aquí de México, es de Buidanzas. Pero sobre todo es eso, que nuestras colaboraciones sean vistas tanto aquí en México como en todo el mundo.